El escritor habló de su pasado familiar. La vida de Julián Contreras cambió considerablemente en los últimos meses. Gracias a su esfuerzo y tenacidad, logró revertir su faceta profesional y su última obra literaria ocupa el primer lugar entre los libros más vendidos en Amazon. De hecho, el tío de Tana Rivera ya desveló que se encuentra en la preparación de la segunda parte de su polémico libro que, al parecer, también dará mucho de qué hablar. En este contexto fue que el heredero de la socialité fue abordado por los reporteros expectantes que cubrían la velada, y todos han querido saber si en algún momento habrá reconciliación. Inesperadamente, el corto reportaje tomó un giro imprevisto cuando el famoso se sinceró sobre el gran pesar que le provoca estar lejos de una de sus sobrinas. Tana Rivera confesó el sevillano a los corresponsales y causó un gran impacto, pues nadie conocía el maravilloso lazo que unía a Julián Contreras con Tana Rivera. Asimismo, destacó que años atrás la heredera de Eugenia Martínez de Irujo con el diestro recurría a él para que le brindara ayuda, por ejemplo, con sus actividades escolares. Sin duda, aseguró cuando fue interrogado respecto a si daría el primer paso para volver a hablar con sus hermanos. Por el momento, el ex colaborador pretende dejar las cosas como están y tiene la certeza de que su madre lo apoyaría en esta decisión. Eso sí, no descarta volver a recomponer el vínculo que tenía con Tana Rivera, si ella quiere hablar conmigo jamás va a tener un impedimento. Por respeto a su padre no creo que deba llamar porque se puede malinterpretar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!